Cuando Gale ya había invadido Isla Pájaro con un taladro y un grupo de cerdos estos llegarían atacarían a las aves de ese lugar y... ¡Ahhh! ¡Con razón! Interrumpirían la cita con Wii Joe y también Chub quedaría en estado de inconsciente. ¡Mira capo pasa que... ...debido a que el cerdo abogado lo había golpeado en la cabeza así. ¡Pinche hombre me cae mal! Sí, dejándolo en mal estado mientras que Wii Joe huiría, escapando de ahí tomando un atajo lograría... Eso se le llama estrategia. ...lograría a llegar a la casa esta avisaría a las demás y también un refuerzo inesperado llegaría este siendo terence este, le contaría a Dalia lo sucedido y... ¡Hamburguesas de banana! Y de paso Wii Joe un poco preocupada diría con miedo. ¡Ay en serio estoy preocupada por los cerdos que vendrán con un taladro aquí mismo y con... ¡Silencio! ¡Milionía! ...con sus cerdos más fuertes no sé si estamos listos o hará una batalla muy destructiva nosotros cuatro contra un taladro que hizo mucho destrozo aquí en las calles y... ¡Mira capo pasa que... ...y en toda isla pájaro además una cosa que no tenía sentido en la cita es que todas las aves salieron sin razón alguna espera de seguro sabían que un taladro venía hacia allí con razón ya sé por qué la cita se volvió un poco solitaria y también... También desearía de que esta destrucción en las calles se fuera y quedase arreglado ni modo solo debemos combatir con los cerdos y evitar que destruyan y perforen la casa. ¡Ay cabrón! ¿Qué cosa dices que tu hija y el huevo los dejaste en un lugar seguro de tu casa para que los cerdos no la dañaran? ¿Qué cosa dices presientes de que los cerdos están cerca por aquí con el taladro? ¡¿QUÉ?! 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 Que bueno que me lo dices porque así podremos saber que están cerca por... Por cierto algo raro de que no llegaran Red y los demás pájaros aparte Estela iba con ellos no han llegado aparte espera espera Gale fue más antes aquí mientras que Red y los demás partieron después con razón ya sé por qué Gale estaba aquí primero. ¡Tic Tac Toe! ¡Tic Tac Toe! ¡En tu cara! ¡Tic Tac Toe! ¡En tu cara! En ese momento Gale y los cerdos ya estaban cerca de la casa así que en ese entonces nuestro grupo de pájaros estaba listo para combatir. ¡A eso le digo! ¡Poner la basura en su lugar! Ya llegaron ahora, que haremos... Ya llegaron aquí. Para ese momento nuestro equipo de pájaros ya estaba preparado para la batalla y mismo Gale hablaría y estadiría. Hogar 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 dulce hogar el hogar que cae hoy y el huevo de oro sale. Leo y aquí está el huevo de oro dae un aviso salgan de ahí o ya verán que pasará si no nos hacen caso. ¿Pero qué dices mamá huevo? Increíble. Es verdad estás aquí y al parecer veo de que vienes con compañía y que pasará si no hacemos caso. ¡El cáncer visual! Qué bueno que pregunta cerdo musculoso saca al invitado inesperado. Como lo ordenes su majestad ya quería sacar a este frugón triangular y amarillo de tontas aves. Escuchen salgan de ahí y ríndanse o si no lastimaría este invento que tengo en mi mano. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Suéltalo ya el schug mi novio déjalo ya o verás. ¿Y quién coño es feo? Ya escuchaste verdad? Salgan de ahí y ríndanse así no lo lastimaremos. O peor aún a la prisión o al calabozo el ira. Tienen hasta la cuenta de tres. Ya voy a contar así que mejor elijan ya. Un gran cambio. Preferimos mil veces. Defender nuestro hogar y proteger lo que amamos. No pelearemos. Defenderemos este hogar y soltar a Satsuk de una vez. ¿Entiendes? ¡Ay maldad a la vista! ¿Qué? ¡Maldad! ¡Ah! ¿No me percibe? ¡De pronto tengo al mal! Solo dije maldad a la vista. ¡Maldad! ¡Maldad! ¡Por favor no lo digas más! ¡Maldad! 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 Ya. No me parigo. No me parece que este chico sea muy listo. Ya tuvieron su oportunidad y eligieron su decisión. Me quieren desafiar ¿verdad? Si quieren guerra entonces lo tendremos cerdo musculoso. Proceda a hacer lo que debe hacer. Oigan oigan. ¿Qué hago aquí? Oigo cerdo agarrándome. ¿Qué sucede? Suéltenme ya. Lo siento. No puedo callarse ahora. ¡Machanga dijo la changa! Y también irás al calabozo. Tráiganle una falda a la niña. 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 Vamos, ataquen ya y no olviden que ese huevo viene. Hoy no olviden también de que el huevo está en el centro del árbol. Como lo ordenes su majestad, atacaremos, vamos ya. Como lo diga su majestad, ya tengo recargado mi lanzacohetes. Yo ya estoy listo, mi nueva formula de DAO instantáneo está listo. Estoy preparado a alimentar a estos pájaros de DAO. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Su majestad active o mejore una quinta función. Para activar la quinta función presione este botón molado. Al presionarlo mejora la resistencia del taladro y también... ¡Calvo! También el taladro podrá atacar a distancia, pruébelo. Perfecto, eres un genio, bigotes, esto se va a mejorar, sí. Quiero ir en la parte de atrás, hay una torreta que debo manejar. ¡CACULA ESPUMA! Oh genial, ahora tenemos potencia y poder. De nada su majestad es un gusto ayudarla ahora. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Ahora nada nos podrá detener. Ahora debemos luchar ánimo. Somos un equipo vamos podemos lograrlo. Pero antes un plan tú y yo te harás cargo de ambos. Yo me jare cargo del chef cerdo terence. Tú te harás cargo de ese cerdo musculoso. Tú pop y te haces cargo del cerdo abogado. ¡Listo! Soy muy sucio, el hedor del fracaso no desaparece. ¿Listo entendieron sus posiciones, verdad? Una vez vencido los objetivos atacaremos todos en uno al taladro. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Ya entendí, ahora me jare cargo del objetivo. Yo ya también estoy lista, atacaremos de una vez. ¿Con qué? ¡Ay cabrón, no mames! ¡Váyanse a la verga! ¿Qué quieren jugar con cohetes? ¡Tomen este cohete! ¡Osh! ¡El garage! ¿Oyeron el garage? ¡Hulala señor francés! ¡Sí, cómo no! ¿Destruiste mi laboratorio? ¡Maldito cerdo me la pagarás! ¡Sufre con la pófima de ácido sulfúrico! ¡Tonta pájara! ¡No me hiciste daño! ¡Tengo puesto mi casco! ¡No me hiciste! ¡Ni cosquillas! ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¡No, no me está doliéndose! ¡Está desintegrando! ¡Tranquilito, tranquilito, doctor! ¡Qué padre! ¡Está desacuida la pócima de su ración! ¡Te das churras tranquilo! ¡Hulala señor francés! ¡Sí, cómo no! ¡Perfecto! ¡Mucho mejor! ¡Gracias chef cerdo! ¡Así es! ¡Soy un experto en las pócimas! ¡Sí! ¡Ahora voy a disparar con esta metralleta! ¡A ver cuánto daño puedo causar aquí! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡No te la perdonaré! ¡Te atacaré! ¡Maldito coma! ¡Mi pintura! ¡Malditos cerdos! ¡Lo lamento tonta! ¡Pero ya no tendremos favor contigo! Maldito que hicieron con Will y yo, la han disparado, no les tendremos favor nosotros. Así somos nosotros los cerdos, hemos mejorado mucho, si quieren pelear, peleen, vengan. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Eh, maldito te atacaré, inútil, nosotros los destendremos. Pues venga, ya acabamos con Will y yo, ahora sigues tú. ¿Con qué me está desafiando ya, verá, recuerdo una técnica que hacía en mis días de nadadora eclética? Pues otra razón porque me gusta Poppy. Atáquenos ya, nosotros estamos armados. Solo ataquenla de seguro su técnica, va a ser llorar y huir como cobarde. Esperen, esperen, le voy a ir por algo, estren aquí. Se convirtió en un torbellino, ah, no va a ser problema, solo ataquenla con todo lo que tienen. Como lo diga, ataquenla, no tengan piedad. Debo ser una con la tierra, debo ser una, no tengo. ¿Qué esperan, ataque? Debo ser una con la tierra, debo ser una, lo tengo. ¿Con qué hizo? ¿Qué? Lo está devolviendo, les avisaré. Se dirija el talabro. Para que vean y entiendan de que no nos harán dan y netos. ¿Con qué te gusta tomar venganza? Recuerda que la venganza se sirve en plato y frío, jef, ser inmovilícela rápido. Tomo lo ordenes una y esta día tenía esta próxima de tongelamiento instantáneo, la inmovilizada y la tongelada, eso es. Como que quiere pelear el gigante, intente pasar y vencerlo. Tome este puño y vio acá. ¿Cómo es que pudiste esquivar mi puño y maldito sucede? ¡MACHE TU MADRE! ¿Cómo lograste esquivar mis puños? Déjate golpear que no te doy ninguna sola. Te me estás burlando, ¿verdad? No tendré miedo, contigo eres un pájaro enorme y es cual y lo acabaré contigo. ¡Waah! ¡Mi espalda roooool! ¡Maldito pájaro grande! ¡Pero qué imbécil! ¿Qué? ¿Qué? Logro vencer a Cerdo Musculoso Imposible, Ross, dispárelo ahora. Como lo ordene su majestad le dispararé. ¡Calvo! Toma la potima de dao instantáneo, idiota. ¡Hulala, señor Francesi! ¡Cómo no! Lo han derrotado ahora si el huevo está dentro del árbol. Ya no hay nada que nos pueda detener. Oye, estoy agresivo. Venir a por mí, pero venir con la cara destapada. Venir, venir, que tengo aquí para todos. ¡Oh! Detente ya, ya no harás daño más, te detendrás, ya no romperás esta casa por ningún motivo en ti. ¿Entiendes? Para nada el huevo de oro se que está aquí, ya no puedes hacer nada para impedirnos esto. Ya no más. No más lastimaste a mis amigos, les hiciste daño. Eras nuestra amiga y nos das la espalda. ¿Crees que bueno darnos este trato? Ya no he traído algo que romperá ese taladro. A tus cerdos les venzo sin problema y saldrán de aquí y no volverán. Vengaré a mis amigos y hablo de verdad. Así quiero verte intentarlo. Entonces, ¿qué me harás? Lo que tú nunca pudiste ni lograste. Toma esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Destruiste el taladro, mi huevo de oro. Todos los cerdos, ataquenla con lo que tengan. Arruinó mi plan. ¿Con qué tienes poder, no cerdos? Escapen, hay que retirarnos ahora. Y tú, Dalia, no me verás. Yo regresaré. Mi grupo de cerdos estará listo y mejorado. No me detendré hasta que el huevo de oro esté en mis manos. Al fin se terminó, al fin se terminó, por fin ya. De verdad parece que esto es el final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!